Hola, hola mi gente beña, bienvenidos a un nuevo video aquí en Tuquesa ASMR Hoy traigo una sushi pizza de langostinos Esta de muerte lenta, espero te guste Lo de aquí abajo es el arroz de sushi empanizado Que es como que la base de la pizza Y esto de arriba es un tope Primero me voy a comer el tope y después la pizza como tal Porque no voy a hacer un desastre aquí Eché salsa de soja en la tapa De donde vino mi pareja fue a comer sushi con sus amigos Y yo le pedí que me traiera algo para grabar Y aquí iba a ir para allá Ese fue como que el trato Riquísimo Lo bueno es que llegó Mi bebé está durmiendo así que voy a aprovechar de grabar de una vez con esto calentito Bueno, voy a mandar saluditos que tenía pendiente Tenía un hambre mortal El primer saludito es para Alexa Otro saludo para Olga Venegas Otro saludo para Jair Hernández Otro saludo para Anthony Barrientos Otro saludo para Hilario Cristóbal Otro saludo para Fátima Cocón Y el último saludo es para Gabriela Moreno Muchísimas gracias a todos por ver mis videos Y déjalo en su comentario Bueno Chicos, esto está muy bueno Súper bueno Voy a tenerlo así en las manos A ver cuánto duro así Muy rico Abajo tiene aguacate o palta Y queso crema Y queso crema No he prohibido grabar todavía con el chicle grande Es que necesito tiempo para grabar ese video Ya que quiero grabar otro después con el chicle en la boca ya Entonces lo que voy a tener que hacer es que se lleve a mi bebé al parque Mía y eso es el agua o algo así La sushi pizza La sushi pizza a veces uno la pide entrada Estamos entre cuatro personas Cada quien agarra un pedazo Y esperamos la comida En el siguiente lugar Que no llega a donde yo vivo actualmente Pero quería traer un pedazo de sushi Pero quería traer algo diferente Hacía tiempo que no comía algo de sushi Pero como ya tengo varios videos de sushi Quería hacer otra cosa que no fuera el rol como tal Y appeared al chicle grande ¡Suscríbete! 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 Si bien que no hablo mucho es porque tenía hambre Uy, estoy grabando... Bueno, tratando de grabar un vlog A ver qué tal me quedo Ya voy a ir con la parte de abajo de la pinja Y van a ver lo que es Y van a ver lo que es Te la voy a mostrar Esto tiene plátano maduro Uy, riquísimo Aguacate Queso crema Y tiene los... Está en el arroz Así la sushi pizza Miren que es arrocito empanizado Son cuatro pedazos Muy bueno El plátano le da un toque dulce riquísimo Es demasiado bueno Creo que me voy a comer Creo que me voy a comer dos pedazos nada más ¡Ay ya! ¿Qué? ¿Qué? Miren que esVEL Miren que esvel Parece que es ese... Tenía un montón de tiempo que no comía algo así tan rico No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Un beso gigante! ¡Y nos vemos en un próximo video! ¡Chao!